Hola a todos. Bienvenido a Nazli TV con News Around Dash. Hoy vine a ustedes con un vídeo sobre Oscar Deniz y Ashley Ember. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta, lo que hago no olvides suscribirte. Deja un comentario y pulsa el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Buenas noticias de Oscar Deniz y Ashley Ember para sus fans, un año lleno de sorpresas. Oscar Deniz y Ashley Ember presentaron recientemente noticias emocionantes a sus fans. El dúo anunció que estaban haciendo planes para un año lleno de sorpresas, y estos acontecimientos causaron gran repercusión en el mundo de las revistas. Aquí están los detalles. 1. Proyectos que la pareja realizará a lo largo del año Oscar Deniz y Ashley Ember planean implementar muchos proyectos sorpresa para 2024. La pareja emprenderá juntos una serie de proyectos de películas y series de televisión. La nueva serie, que producirá y protagonizará a Oscar Deniz, tendrá como tema el amor y el drama. Ashley Ember dará vida a un personaje importante en este proyecto. El dúo es bastante seguro de que lograrán una gran armonía en el proyecto e impresionarán a la audiencia. 2. Conciertos y eventos especiales. Oscar Deniz continúa dando pasos importantes en su carrera musical. A lo largo de este año, organizará una serie de conciertos por toda Turquille. 3. Deniz, que incluirá sus canciones antiguas y nuevas en los conciertos, reunirá a sus fans con momentos inolvidables. Ashley Ember subirá al escenario como invitada sorpresa en estos eventos y ofrecerá actuaciones especiales. 3. Proyectos de responsabilidad social OZCAN Deniz y Ashley Ember participarán activamente no solo en sus carreras sino también en proyectos de responsabilidad social. La pareja pondrá en marcha diversos proyectos en el ámbito de la educación y la salud para niños y jóvenes. Los proyectos que tienen como objetivo ayudar a los niños, especialmente en zonas desfavorecidas, tienen como objetivo crear un impacto positivo en la sociedad. 4. Nuevas marcas y colaboraciones OZCAN Deniz y Ashley Ember también tendrán un año activo en la industria de la moda y la belleza. La pareja dará pasos importantes hacia la creación de su propia marca. Mientras que OZCAN Deniz lanzará una colección de ropa masculina, Ashley Ember se hará un nombre con sus productos cosméticos. También saldrán a la luz con colaboraciones y campañas con marcas famosas. 5. Vida familiar y social. También hay novedades importantes en la vida personal de OZCAN Leniz y Ashley Ember. La pareja planea pasar más tiempo con su familia y participar más activamente en eventos sociales. Presentarán una visión sincera a sus fans compartiendo su felicidad y momentos agradables dentro de la familia en las redes sociales. 6. Anuncios sorpresa e inversiones Finalmente, se esperan con impaciencia los anuncios sorpresa y las inversiones que OZCAN Deniz y Ashley Ember realizarán a lo largo del año. Durante este período, el dúo informará a sus fans sobre muchos temas y compartirá detalles sobre nuevos proyectos. Estos emocionantes planes de OZCAN Deniz y Ashley Ember fueron recibidos con gran interés por sus fans. La pareja parece llamar la atención tanto a nivel personal como profesional con los proyectos que realizarán a lo largo del año. Se espera que este año esté lleno de recuerdos inolvidables para OZCAN Deniz y Ashley Ember. Buenas noticias de OZCAN Deniz y Ashley Ember para sus fans, un año lleno de sorpresas. OZCAN Deniz y Ashley Ember hicieron un gran anuncio que entusiasmará a sus fans. El año 2024 estará lleno de muchas innovaciones y sorpresas en la carrera y la vida privada de la pareja. Aquí están los detalles. 1. Nuevos proyectos y series de televisión OZCAN Deniz estará en las pantallas con su nueva serie que producirá y protagonizará. La serie tiene un guión que combina elementos románticos y dramáticos. El personaje de OZCAN Deniz llamará la atención con profundos conflictos emocionales y procesos de desarrollo personal. Ashley Ember desempeñará un papel importante en la serie y el público esperará ansiosamente la química entre los dos. 2. Motion Picture Works la pareja también trabajará junta en un importante proyecto cinematográfico. La película, que será dirigida por OZCAN Deniz, será del género de comedia romántica y Ashley Ember participará en el proyecto como actriz principal. La película ofrecerá momentos agradables al público con una historia entretenida. Este proyecto, cuyo rodaje ya ha comenzado, estará terminado a finales de año y recibirá al público con un gran estreno. 3. Conciertos y eventos OZCAN Deniz dará un paso importante en su carrera musical y organizará una gira de conciertos por Turquille. En los conciertos incluirá canciones antiguas y nuevas del álbum y deleitará a sus fans con actuaciones especiales. Ashley Ember actuará como invitada sorpresa en los conciertos y acompañará a Deniz en algunas canciones. Estos conciertos tendrán lugar tanto en Estambul como en las ciudades de Anatolia. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. ¡Gracias!